Música Mi nombre es Quetzalía Miguel Arcos Álvarez y soy de la comunidad de Filadelfia, en el municipio de Palenque. Mi nombre es Carmelina, mujer indígena, yo hablo chol, pertenezco al municipio de Tumbalá, soy promotora de Centro de Derecho de la Mujer. Una experiencia muy agradable para mí, aprendí cómo podemos hacer comunicación, ya que no contamos con los suficientes recursos, pero nos enseñaron maneras en que podemos hacer, representar la comunicación, hacer nuestros propios medios. Pues a mí me ha dejado muchas herramientas, porque nunca había yo hecho entrevistas, fotos, y como ahorita estoy haciendo en la comunidad y también a través de mi trabajo, porque nosotras tenemos otra sede en Yajalón y pues ahí salimos en las comunidades y pues ahí estoy ejerciendo y tomando fotos y entrevistando a las mujeres, las que están trabajando en su comunidad. Nos habló sobre los géneros, de la diferencia de hombre y mujer, y también vimos cómo está subordinada la mujer y justamente también trabajamos en nuestra organización de derechos de las mujeres y estamos buscando la igualdad. Ya en la educación pues este, cuando se habla de género, lo hacen en forma muy particular, a las mujeres se les son excluidas, ya no se dice, como por ejemplo, niños lo dicen en general, el globalizado entre una niña y un niño, cuando deberían de ser las niñas y los niños. Y pues aquí, en Botanco, pues he aprendido eso. Y no queremos que solo los hombres participen, sino que también como nosotras, como mujeres, tenemos derecho a participar, a decidir, y en las asambleas, en los diferentes espacios también. A no excluir ni a mujeres ni a hombres, ni decir algo que tenga una idea sexista. El gobierno dice que no hay pobreza, que no hay nada, que hay justicia a través de los pueblos, pero en realidad cuando vemos, no es así. Y por eso justamente estamos en la escuelita de Botanco, pues podemos construir nuestra comunicación popular y hacemos lo que nosotras queremos ejercer a través de nuestro derecho, expresar nuestras ideas también. Pues yo quisiera invitar a otras nuevas generaciones, a otras personas para que vengan y también se familiaricen con la comunicación y pues conozcan más sobre todo lo que vean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!